...a la chica de bandana. Gracias, Frodito. ¿Querés hacer un cuadrito con las chicas? ¿Quieres bailar algo? Sí, bailemos ahí. Gracias, Agustín. Saludos a tu familia, que por ahí está viendo. Te quiero mandar un saludo. Pará, Beto, me venís un saludo a Blas. Blas, querido. Blas es el experto. Tiene que venir un día también. Sí, lo vamos a traer. Vaya Blanca, Blas. El experto en alquilado de Vaya Blanca. Blas, querido, un saludo. Bueno, los pies. Lo mejor detrás de cámara. Quédense con que te voy. Y así cerramos con Frodito. El nico, pero el O-G. Y O-G. Cush, sube, baja, modo, hentai, pero, todo. No, 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 fu, vamos en Tami, sube, chin, nos tiramos, no. Ando con el poli, no con la policía. El chino era sapo y ni alegros sabía. Dándome la vida bellita que quería. Portando un y de califa y notarlo de mía. Me gusta cómo me mira esa muñeca. Cuando me baila, cuando me besa. El corazón lo tengo como rompecabezas. Lo bolito es la última pieza. Tincando a alguien que me quiera como Pukagaru. Una baby o Taku. Que me gima como un anime y lo mame en Subaru. Bebesita, dime, hago. Un cocai, bebesita de Chumli. Un bofetón a tu papa Will Smith. Móntate en la nave, tú ni tenes, for a spin. Y el comica te está rompiendo en el LG. Y su pompa potea como un twerkeo, porque yo la vea. Yo le llego a tendencia, le caigo a tu alteja, solo pa' que vea. Uno Taku, una como tú. Con el toto rosa como Mayimu. En el pelete me bailan las paredes. Con el que fusionó, te dije que te tocó. Y yo cuando te dejo perreando, se rompe mi cama como yo y lo mame mientras estoy jugando. Michelle, me tocaron las tizas en un taxi. Con tus sentimientos.